Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy La Secre y hoy estamos en Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños Resulta que tuve que venir por dos cuestiones principalmente Bueno, como les decía, primeramente para ver a mi familia que hacía mucho que no podía venir Y dos, porque tenía que resolver unos trámites legales Y bueno, ustedes se preguntarán por qué yo no resolví estos trámites en La Habana Y lo que pasa es que, bueno, esto es un chisme Legalmente yo soy de aquí Yo sé que les había dicho que yo nací en Ciego y que me mudé para La Habana a estudiar Pero legalmente yo soy de San Antonio de los Baños ¿Por qué? Entonces lo que pasa es que en Cuba, aunque tú seas cubano, si eres de otra provincia Se supone que si viajas a otra provincia estás ilegal en esa provincia Entonces eso pasa mucho Eso pasa mucho con las personas de Oriente O sea, si una persona de Oriente viene a La Habana y no tiene una justificación O sea, si no tiene un permiso o está estudiando aquí o está trabajando Y lo detiene un policía y le pide el carnet, se supone que estás ilegal en La Habana y te deportan a tu provincia Por eso yo, por mucho tiempo, mientras estudiaba, viajaba de La Habana a Artemisa Y me quedaba en casa de mi tía Entonces mi tía, bueno, decidió que para que yo no tuviera este problema cuando terminara de estudiar Pues podía hacerme el cambio de dirección Y desde entonces soy oficialmente de aquí Y para hacer cualquier trámite legal, pues tengo que venir a San Antonio Hay otra cosa muy importante y lo que pasa es que ahora mismo los trámites que tienen que ver con el carnet Y esas cosas están suspendidos Solo se atienden a casos especiales Y hoy soy un caso especial, ¿no? Entonces ahora mismo lo primero que vamos a hacer es que tengo que ir a imprimir algunos documentos Que tengo que presentar como prueba de que soy un caso especial Y después entonces voy a ir a enviar o a hacerme los documentos Nada, ustedes lo van a ver porque nos van a acompañar, así que síganme Bueno, ya imprimimos Y tengo algo súper curioso de contarles Y saben que cuando estaba ahí en el lugar de la impresión Llegó un señor y preguntó Y resulta que ahí brindan un servicio que es para enviar correos Las personas que aún no tienen correos, no tienen datos móviles Van a ese lugar Y no solo se imprime, sino que también prestan un servicio Que es como para enviarle correos a las empresas, a su familia, a quien sea San Antonio es conocido por tener muchos parques O sea, es un municipio que tiene varios parques Este, por ejemplo, es el parque de la iglesia Este parque Ahora es bien frecuentado, pero sobre todo porque tiene wifi Es una pena, pero es así Este parque Este parque para el que vamos a pasar ahora es el parque central Quería recordarles que entren a jamaliche.com Una página de envío de comidas a Cuba Y ya que estamos en Artemisa, pues también a Artemisa y a Santa Clara A todos sus municipios Así que entren a jamaliche.com Y recuerden que si ponen un cupón, las secretes tienen un 10% de descuento Y este es el parque del humor Porque San Antonio es conocido como la villa del humor San Antonio además queda la escuela de cine y televisión Y aquí, en este parque, es donde se hacen los eventos culturales Fiestas para niños, actividades de la escuela Y además, como ven aquí, también se celebra la Bienal Internacional del Humor Yo no sé si ustedes vieron mi video pasado Si no lo vieron, yo les voy a dejar una tarjeta por aquí Cuando salgo de mi casa, normal, a la calle Y lo comparo con algunos lugares así, al que voy a grabar y eso Se nota mucho, ¿no? La diferencia de vida, gastos, de ingresos, de dinero que hay en Cuba Entonces, siempre es mejor saber sus propias conclusiones Nada es negro, negro, ni blanco, blanco Hay un montón, montón de grises en el medio, ¿ok? Hay algo muy curioso, es que todos los parques, como pueden ver Hay personas, pero es que todos los parques que les he enseñado En todos hay wifi, por tanto las personas vienen a conectarse Ahora vamos a ver esto que supuestamente es un río Pero por lo que me estaba diciendo mi prima Está fatal Este río Tiene tantos desechos que ha sido contaminado Y ya no es un río, sino más bien una poza ¿Cómo se llama? Río Ariwanau ¿Se llama río? Ariwanau ¿Ani qué? Ariwanau ¿Ari qué? Ariwanau Ariwanau Río Ariwanau Ok, miren para allá Ahí está un caballo Bueno, al menos no tiene peste Tiene mucha, mucha peste Tiene mucha, mucha peste Me tengo que caer Porque ahora está más paja con lo del río y lo del río Resulta que este no es el río Ariwana Ariwana, ¿Ariwana qué? Ariwanau Ariwanau Sino que el río Ariwanau queda en la Quintica Un lugar que también les voy a grabar Pero bueno, y entonces ese río se comunica hasta aquí Y por tanto todos están contaminados porque sale contaminado desde aquel de allá Pero entonces vendría siendo, sí, el mismo río Al final es el mismo río Pero cuando lo buscas por información Pero que cuando lo buscas por internet Por información, sí, sale que el río es el de la Quintica Pero al final es el mismo porque se comunica Tremendo travelengu, ¿ustedes me entendieron? Déjenme en comentarios Eso por favor Esa rana horrible Porque eso está en una fuente Miren qué cantidad de agua tiene la rana La rana se secó hace un siglo Ay, por tu madre Ya resolví todo Ya terminé lo de los papeles que tenía que hacer hoy Por suerte, fue súper rápido, me fue bien También como les dije, no había nadie Porque como no se está haciendo ningún trámite A no ser que tengas una necesidad muy importante Pues corrí con suerte Y prácticamente no tuve que hacer cola ni nada Fue llegar, entregar Y hacerme los documentos Así que voy para la casa Y ahora les voy a enseñar un poquito más, ¿no? De lo que voy a hacer aquí con mi familia y eso Y ya estoy ¿Cómo está la cámara? ¿Viste? Y ya, nos fuimos Bueno, acabo de llegar a casa Acabo de almorzar Les voy a enseñar lo que almorcé Les voy a dejar por aquí para que vean Lo que almorcé fue un ajiaco Que hizo mi tía con mi abuela Quedó súper rico Yo amo los cargos Y eso quedó súper, súper Y ahora estoy aquí A importar De la casa Reposando y esperando un rato Porque el clima está súper Pero quería comentarles Quería comentarles que No sé si vieron No sé si pudieron dar cuenta Pero En San Antonio Es un pueblo súper tranquilo Bueno Hay mucha cola Como en todas partes Últimamente Porque Saben Todas las tiendas pasaron a ser MTC Y es lo que hay Y En fin Así está Toda Cuba Pero San Antonio es un pueblo muy tranquilo Normalmente cuando yo vengo Me recuerda mucho, mucho, mucho A Ciego Y yo creo que por eso me gusta Mucho más Es un pueblo pequeño Pero también hay partes Que son como Más de fiesta y tal Donde van los jóvenes Yo no he salido mucho aquí Porque casi siempre Cuando venía Cuando vivía aquí Pues Estaba estudiando Y no tenía tiempo para salir Pero Sí hay Sé que hay Algunos lugares Que sí son de fiesta Para jóvenes Por ejemplo Hay uno que se llama La Giabú O algo así Que es bastante conocido Si eres aquí O vivís aquí En algún momento Debes conocerlo Porque Famoso hace tiempo Creo Del lugar que les hablábamos Ahorita De donde sale El río Ariguanabo Que por cierto Es muy importante Porque después De tener nosotros La duda Del río Si estaba bien Si estaba mal Me puse a buscar Y resulta Que San Antonio Fue fundado Sobre todo Por este río Porque Al estar este río La tierra era muy fértil Y entonces Fue utilizada En su momento Por los fundadores Aproximadamente En 1794 Si no recuerdo mal Si estás viendo Este vlog Probablemente Viste el video En vivo El que hice En este lugar Así que Bienvenidos Al futuro Bienvenidos A ver el video Del futuro Yo no sé A veces yo creo Que soy inteligente Pero después Me equivoco Vamos regresando A casa Para salir De la quíntica Hay que Subir Una loma O unas escaleras Vamos que Te quedas sin aire Y creo que ya Que es mejor La escalera Que en la loma Esta Ok Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado La dinámica De este video Y si es así Déjame tu like Y en comentarios Déjame tu opinión Y si no estás suscrito Y en este final Por favor Suscríbete Para que vean Más videos como este Como siempre les digo Les mando Todo mi amor Cuídense 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 Donde sea que estén Chao Chau Chau Gracias por ver el video.